Haremos una prueba Cinco clones mejorados Más capaces que un ejército Pero muestran un preocupante nivel de desobediencia Y desprecio de las órdenes ¿Qué más tiene? ¡Quiero más! Nuestra escuadra solo trae problemas Pero haremos el trabajo La Fuerza Club 99 ¿Tú nos conoces? ¿Hunter? Vamos ¿Echo? ¡Hiperpropulsor listo! ¿Tec? ¡Listos para el salto! ¡Vamos a volar algo! ¡Sí! Y Crosshead ¡Tu turno! ¡Somos todo lo que necesitan! Quiero que encuentren a la Fuerza Club 99 y la eliminen La galaxia es peligrosa Tenemos que salir de aquí ¿Qué dices, niña? ¿Te vienes con nosotros? ¿En qué puedo ayudar? La guerra clon ha terminado Podéis adaptaros y sobrevivir O morir en el pasado La decisión es vuestra Hacemos lo que solemos hacer Ponte el cinturón Ponte el cinturón Ponte el cinturón Hoy en el pasado ¡Ponte el cinturón! ¡Qué tal!